Si me dices que sí, piénsalo dos veces, puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques, yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota, mejor dime que no. Y dame ese sí como un cuentagotas, dime que no, pensando en un sí y déjamelo otro a mí. Que si se te pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no, y deja la puerta abierta. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, radiando la estrategia para un sí. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clámame una duda y me quedaré a tu lado. Si me dices que sí, se fugirá lo incierto y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir. Si me dices que no, te seguiré conquistando, descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, radiando la estrategia para un sí. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado.